Muchas gracias, diputado presidente. Profundamente orgulloso de su negritud, de su limón amado, un hombre fuerte, vigoroso, risueño, con una mirada chispeante que en cada abordaje transmitía su calor humano con el entrañable cariño de quien vivía intensamente su condición de caribeño. Daniel Jackson Freeman se recuerda en los anales de la Asamblea Legislativa por haber sido diputado. Podemos recordarlo en los registros de liberación nacional por haber sido miembro de distintas asambleas nacionales y de órganos internos, especialmente de los tribunales del partido. Pero en mi caso lo recuerdo con una huella indeleble por su bonomía, por su manera de relacionarse con todas las generaciones y con todas las figuras de liberación nacional. Tendría que calificarlo como la antítesis del lobo estepario, el hombre gregario por definición, con un sentido del humor latente que le permitía recibir y dar ortiga de manera vívida, de manera intensa y colorida. Ha partido en el viaje espiritual y nosotros en este centro de política como voceras y voceros de liberación nacional le decimos hasta pronto y en mi caso explicitando ese hasta pronto porque sé que donde quiera que esté su manera de ser su filosofía su actitud ante la vida terrena trascenderá la vida espiritual. Al compañero al cofrade al amigo lo despedimos con amor a su familia le damos un abrazo solidario y de manera especialísima a su hija Daniela Jackson Prado que en este momento encaja este demoledor golpe. Descanse en paz Daniel Jackson Freeman.